Es una entrega de unos reconocimientos para los niños respecto por parte de sus diferentes actividades que han tenido tanto el gobierno del estado como municipales y bueno pues yo creo que este evento los niños se han hecho acreedores y es una motivación para ellos que esas personalidades vengan y motiven con esos reconocimientos a nuestros alumnos Música Música Música